Compañeros, Santa Evita es un viaje apasionante a través de la historia de un cuerpo. Van a venir a prepararla, por favor esperen afuera. Santa Evita es misterio, pasión y odio. La misión de los protectores es proteger y representar a determinados jugadores de fútbol. Aquí está la chichi buscándolos, ¿de dónde está? Dentro y fuera de la cancha. Limbo. Una historia que va a enfrentar los mandatos sociales, las reglas familiares. La lucha de poderes, los reproches. Esa es la intérprete de los deseos de papá. Y que además nos va a mostrar que en el mundo de los negocios nada está escrito. ¿Cómo nos estás stalkeando? Esto es una locura. ¡Séntate! Esta serie trata sobre terapias de pareja, sobre parejas disparejas. Cómo las personas nos relacionamos, qué esperamos del amor. Es una radiografía del mundo amoroso de Latinoamérica. Y una comedia original muy potente. Yo no me arrobo de ningún mérito, pero sí me considero al líder anticareta de mi generación. Este no es exclusivo. Solo. En Star Plus. Va a ser algo muy, muy genial. Hasta el final. Justo. No. 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 claim. No.